Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley y esta vez estamos en un reaccionando y he visto, bueno esto lo subió el 3 de octubre pero me ha salido ahora en recomendado que Dejabo, por si no lo sabéis, es un speedrunner de Star The Valley de más juego pero más de Star The Valley y ha hecho una locura, decidme vosotros en los comentarios si lo sabíais y no lo sabíais pero ha hecho una maldita locura, ha conseguido pasarse el juego al 100% Star The Valley en 1.5 en un día, en 24 horas chavales en 24 horas de juego se ha pasado el juego vamos a verlo, vamos a pasarlo rápidamente tendréis el vídeo original en la descripción por si lo queréis ver y bueno, esto es un pequeño resumen venga, esto y veis como está creando la partida ahora mismo, vaya, que no es mentira lo que os digo y bueno, ahí está creando su partida yo he visto solo el principio, no me lo creía entonces he empezado a grabar y lo quiero ver ahora, vale no sé lo que va a hacer, no sé cómo se hace ni nada, solo he visto el principio porque digo, no me creo que sea desde el principio y sí, aquí arriba vais a tener un contador que ahora empezará a correr y vamos a ver cómo juegan los speedrunners para pasarse, para hacer speedrun vaya, vamos a ver las colocaciones vamos a reaccionar un poco porque la verdad es que he visto poco speedrun los speedrun en que he visto ha sido las cuevas, las minas, etc, etc pero nunca de hacer, yo que sé o el centro comunitario en tal tiempo ni nada, vale eso no lo he visto y tiene varios vídeos del centro comunitario del mercado hoja, de todo, vale y yo creo que vamos a aprender bastantes cosas tiene que ser curioso verlo jugar y venga, vamos allá, vamos a ver quita toda la música se coloca ahí su cama al principio de la puerta como estáis viendo para que no os pille muy lejos la tele también, que es lo importante y se acabó, ya no ordena más nada hace su huequillo para plantar solamente talar el primer día veis, arriba tenéis el contador de 4 minutos, de 5 ya empieza con lo de la mina esto sí que lo he visto que se lleva un cofre a la mina para que los primeros niveles los primeros días como estáis viendo pueda dejar la cosa y no tenga que estar volviendo entonces es súper rápido baja a 5 niveles lo deja arriba y vuelve otra vez a bajar por lo que hemos visto parece ser que ha comprado mira, hace sus hornos ahí en la mina se lo monta todo ahí en la mina la verdad en una hora y diez ya te iba por el nivel 85 de la mina eh wow 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 con una maza y un pico normal el prefabricado vamos a quitar el anuncio que si no nos está molestando ya está no es increíble de verdad yo flipo con este tío flipo muchísimo como veis tiene el inventario lleno sube, lo deja todo y vuelve a bajar y así todo el rato es increíble y todo esto es en una hora y veinte esto sí lo estáis viendo en mucha velocidad porque lo tiene así en el vídeo para que no se hiciese muy largo y llega y lo vende todo todo lo vende no necesita nada esto sí que me parece curioso habéis visto una cosita ahí aquí curiosa habéis visto lo que ha hecho lo que hace esto lo utilizan los aspersores esto que nadie le gusta y todo estamos el primer año regando ellos sí lo utilizan los espirrar por lo menos Javo sí que lo está utilizando y veis como lo tiene así ordenado porque estos aspersores si no lo sabéis porque no he jugado mucho de esta tarde vale estos aspersores solo riegan cuatro o sea uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí vale nada más no riega nada más entonces pues tiene que tenerlo así un poco feo se queda un poco feo un poco raro uno esto pero bueno ahí lo tiene ya va día 13 vale compra sus fresas ya sabemos que en primavera lo mejor es la fresa o sea tienes que lo que él ha hecho lo explico para ganar mucho dinero ha comprado chirivías ha comprado al principio chirivías hasta el día 13 que es la feria y puede comprar las fresas entonces ha vendido toda la chirivía y todo lo que ha conseguido en la mina y compra un montón de fresas se hace su granjita de fresa y ya ahí tiene como el dinero infinito porque eso va creciendo todo el rato a la vez quita toda la decoración ¿por qué? porque se va a hacer su granja ahí dentro o sea va a poner toda la maquinaria ahí dentro para hacer su mermelada y todo eso lo más rápido posible nada más despertarse tener al lado la mermelada y solo ir poniendo la fresa y recogerla rápidamente ¿vale? no tener que ir a ningún lado lo de los caminos la verdad es que no lo entiendo es una cosa que no no comprendo el por qué si vosotros lo sabéis porque a lo mejor sepáis cómo se hace o el motivo por el que lo hacen no tengo ni idea de por qué hacen los caminos y ahora ya sí quiten los aspersores normales veis que los hornos también están dentro de casa para que sea lo más rápido posible lo vende todo en pier no sé si es que da más dinero o es para no esperar ¿sabéis? ahora compran melones compran melones porque ah bueno porque está en verano ya vale compra melones y arándanos ahí veis los arándanos los tiene ahí y los melones no sé dónde los tendrá ya tiene el corral tiene el establo rapidísimo día 26 de verano planta trigo ah porque le quedan cuatro días nada más no ah no y el trigo es que crece también en otoño vale ya está en otoño compra la calabaza lleva tres horas veintidós minutos de directo de juego los directos no lo hizo las veinticuatro horas seguidas sino estuvo parando a lo mejor un día jugaba cuatro horas y lo paraba y al día siguiente jugaba otras cuatro horas y el contador seguía igual vale aquí pone lo que vende más y lo que vende menos vale si vendes un encurtido de estos verdes vale 966 y los otros valían 200 y pico vale esto es un poco explicando la estadística de cada de estos pero bueno eso lo podéis mirar en la wiki y no tenéis problema ahí veis como ya está mejorando las herramientas porque ya os digo hace el 100 por 100 vale ahí está explicando lo del profit lo que le gana pero bueno esto ya lo podéis mirar en cualquier sitio en la wiki también viene así que no es una cosa que tampoco sea muy interesante entonces para la gente que a lo mejor quiera ganar mucho dinero pero ya sabéis para ganar dinero siempre compra lo mismo las chirivías lo que es más fuerte en cada temporada y se acabó no tiene más ya ha completado el bundle del autobús es el primero que completa lo compra todo con el dinero y listo ya lo tiene todo ahí veis como completa todo súper rápido aquí está haciendo el invernadero hace misiones lo hace todo eh claro es que para conseguir el 100% necesita todas las recetas de fabricación necesita fabricarlo todo todas las recetas de cocina etcétera 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 necesita todo y yo flipo muchísimo de cómo lo consigue eh juega siempre con la maza o siempre lo estoy viendo con una maza mira otra maza siempre empieza a hacer vinos vinos de calabaza por ejemplo no no tiene que ser un vino muy especial un vino de calabaza se compra la las anguilas picantes veis tiene las escaleras anguilas picantes triple café ensaladas vale os explico ha intentado entrar en ese día veis que va a reiniciar el día y es porque ha intentado entrar y y se le ha olvidado coger la llave se ha olvidado y a a lo que viene siendo viene siendo a la cueva a la cueva normal de la de la mina y del pueblo y coger la llave que es en el último nivel y entonces ahora ya si le dejan entrar y otra cosa curiosa que he visto mira habéis visto lo que ha hecho habéis visto como va en la mina con el tirachín y bombas mira que guay yo no sabía eso pero nada de nada no lo sabía que guay y lanza uno para el juego lanza otro para el juego y así para ir viendo creo o no sé por qué lo hace veis y como que le toca muchas cosas no sé es un poco raro bueno aquí ya se está haciendo su espada galaxia lleva casi siete horas de directo como estáis viendo ahí arriba ya os digo lo completa en un día bueno se supone que lo completa en un día no tengo ni idea si lo conseguirá o no por lo menos yo creo que sí si lo ha subido es porque lo consigue habéis visto como tiene toda la casa llena tiene todas las casas de encurtidos y de hornos y vaya una casa solamente para la fabricación y para ser lo más eficiente posible al cabo del día duerme varios días seguidos para que le toque todo se le haga toda la mermelada y todo eso y recogerla y venderla toda la mermelada encurtidos etcétera etcétera vale la mermelada siempre es más barata que los encurtidos los encurtidos son más caros ahí tiene su invernadero lleno de carambolas y empieza a bajar ahora con las escaleras yo creo que lo que quiere hacer es llegar al nivel 100 porque no sé si ha completado lo de la misión del nivel 100 que creo que no vale esto parece ser que lo hace bastante fácil se coge no sé cuántas escaleras ha cogido 65 menos excepto los niveles que tiene en la escalera o excepto niveles que a lo mejor encuentre un boquete rápidamente nada más salir pues entonces eso no los coge y ya está y ya con eso pues va más que sobrado habéis visto hay niveles que sí que tienen la escalera a simple vista entonces pues no te tienes que gastar escalera y es súper rápido veis todo lo que lleva tomado velocidad defensa ataque suerte minería y más velocidad todo eso con comidas con la piruleta esa que se ha comido le da no me acuerdo pero creo que le da la defensa el ataque la suerte y la minería y después las velocidades combina lo mejor café con triple café o las tortas de cangrejo también lo puede combinar se puede combinar creo que solamente dos comidas no se pueden combinar más y guau habéis visto todo lo que lleva tengo que hacer un vídeo de combinaciones de comida porque tienen que estar bastante guay y como veis siempre está jugando con mazas por lo menos por lo que hemos visto ahora mismo todo el rato va con la maza aunque tiene la espada galaxia como habéis visto que la ha hecho pero juega con la maza no se a lo mejor por el golpe ese que tiene en área que a lo mejor será por eso por el cual lo tiene así y está matando los bichos los dinosaurios para conseguir lo que viene siendo los huesos para el museo vale sigue bajando sigue con su cosita de escalera mira le toca el auto caricias que a mí me costó encontrarlo la verdad ahí planta toda la carambola habéis visto juega en la granja forestal eso sí que no lo sé por qué será por gusto a lo mejor no creo que tenga nada que ver una granja con la otra puede ser que en la granja forestal haya más madera a lo mejor porque crecen más árboles o no lo sé o me lo acabo de inventar que puede ser que no tiene un montón de conejos los conejos ni idea el por qué tiene tantos conejos no lo entiendo lo acaricia a todos ya sabéis para que te des la pata de conejo tienes que estar acariciando los conejos pero no sé por qué tantos conejos ¿por qué? ¿por qué un corral entero lleno de conejos en vez de gallinas y cosas de esas? porque necesitas huevos necesitas leche yo qué sé no lo sé vamos a seguir viendo a ver cómo lo resuelve eso porque la verdad tengo curiosidad habéis visto ha hecho ahí un montón de mermelada la cual ahora pues venderá y listo a mí lo speedrun me mola verlo pero yo hacerlo la verdad es que me costaría un montón porque yo soy una persona que me estreso y uff me pondría nervioso bastante bastante nervioso la verdad veis arriba 8.40 8 horas 40 minutos y va al centro comunitario ahí soltando todas las cositas que tiene le ha dado tiempo a pescar le ha dado tiempo a todo una pasada la verdad es que sin sin palabra sin comentario es un crack no no hay más es un crack la verdad decidme si vosotros los conocíais o si habéis visto algún vídeo suyo o si os gusta los speedrun de algún juego o si habéis visto algún speedrun de sardivale veis va a clean va a abrir la geodas y todo eso y va con el inventario vacío que es lo más inteligente claramente para que vas a ir con el inventario lleno si lo que quieres es abrir un montón de geodas y poder tener el máximo hueco posible ahí estaba como mirando los precios veía ha ganado ¿cuánto ha ganado? casi un millón ¿no? sí 898.000 de oro ha ganado ¿no? no entiendo ah bueno porque no ha terminado de contar vale ya está es que el total ponía otro pero vale es porque no había terminado de contar veis ya está en el año 2 así que muy rápido lo hace muy rápido ya está en otoño otra vez y es porque duerme varios días seguidos no se ve pero él duerme varios días seguidos para que se vaya haciendo su mermelada y todo eso rápidamente ahí veis lo que él va eligiendo de habilidades por si la queréis copiar o si os interesa para que sepáis lo que elige una persona que sabe bastante del juego la verdad porque para hacer esto ya os digo yo que tenéis que saber mucho pero que mucho de los juegos veis planta recolecta todo a la vez de carambolas compra la trufa que le hace falta en el centro comunitario llega el momento del abuelo le encienden tres velas no cuatro todo eso es un detalle porque creo que no le dan la estatua de la perfección si no tiene las cuatro velas se compra el martillo galáctico o sea no utiliza la espada la espada no la utiliza utiliza siempre la maza vale desbloquea un poco lo que viene siendo la isla bueno un poco no desbloquea la isla llega ya al final y que va a hacer está encantando el martillo oh el martillo tiene que ser interesante yo lo tengo podremos encantar encantarlo gracias jose por aprender a hablar y ver cuáles son las mejores combinaciones con el martillo a lo mejor es mucho mejor el martillo que la espada infinita a lo mejor ahí veis como está recogiendo todas las nueces por si alguno no habéis visto cuáles son todas las nueces pues por ahí se ve cosillas de las nueces y bueno está pasándose lo que viene siendo el volcán nada más no sé lo que quiere conseguir seguramente que será farmear nada más porque otra cosa la verdad es que no no creo que quiera conseguir vale coge las misiones de de aquí quiere la no me acuerdo como se llaman las cosas esas eso es para encantar vaya las armas y conseguir pues la mejor o espada o las cosas ah para eso quería las patas de conejo para regalarlas o como si le va dando a todo el mundo patas de conejo a todo el mundo le gustan las patas de conejo no tenía ni idea armas galácticas se llama vale pues las armas galácticas salen en la cueva calavera y todo eso si cuando está mejorada no vale ahí está la fruta estelar vale necesito hacerlo de una en una la he puesto las tres a la vez y esto la verdad es que no lo entiendo para lo quiere poner ahí pero da igual no tampoco un cuadrado más para allá un cuadrado más para acá veis arriba el contador 19 horas y medias vamos a ver no sé lo que le queda para por conseguir pero ya estamos en invierno de año 3 o de año 4 no lo sé me he perdido creo que estamos en el invierno del año 3 hay visto sigue durmiendo duerme varios días ahí sigue regalándole patas de conejo tiene que hacer esto porque necesita la amistad con todo el mundo para poder conseguir todas las fabricaciones y todo lo que viene siendo la cocina se compra ya el de este de el reloj de 10 millones aquí hace como una pequeña votación para ver con quien quería los suscriptores o la gente que le sigue con quien se quiere que se case y eligen penny y bueno aquí planta semillas silvestres curioso la verdad plantar semillas silvestres ahí penny ya le da la fruta estelar yo creo que esa ya es la última porque ya la barra es bastante grande y creo que ya sí que sí es la última de todas que más eso que es para hacer escaleras o qué vale aquí planta un poco de todo porque claramente necesita un poco de todo para la cocina hace la incubadora del avestruz está farmeando no no creo que esté haciendo otra cosa ve cómo coloca las cosas para que esté lo más cerca posible de la casa sin tener que moverse mucho para no perder mucho tiempo claramente vamos a ver vaya a mirar a ver qué porcentaje lleva 99% que le falta le faltan las nueces doradas le faltan 7 nueces doradas nada más ya la ha hecho todo no se ha visto el tema de la cocina porque será un poco aburrido y el tema de las fabricaciones pero porque es un poco más aburrido pero mira la ha conseguido todo ha pescado todos los peces que tampoco se ha visto pero claro es que si tiene que hacer un resumen entero es increíble puede durar un par de horas el vídeo o más si quieres ponerlo todo claramente y un dato mira arriba el contador 28 horas 25 minutos y ya tiene el 100% va a haber la última cinemática que esto ya lo hemos visto nosotros en el canal lo tiene con Penny ah vale lo tienes con la persona que está casada lo que pasa es que yo en ese momento no estaba casado y por eso lo tuve con Lewis que es el alcalde vale 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 pues 28 horas y 26 minutos se ha pasado el juego y yo llevo 200 y pico horas hostia que guay que guapo bueno ahí tenéis el canal de de hubble la verdad si no lo conocéis en twitch o en youtube lo que pasa que es en inglés y no entendéis mucho en inglés además él habla super 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 rápido no sé si habéis estado atento de fondo pero habla super rápido o sea que es difícil entenderlo pero está es muy curioso verlo también por si le queréis echar un vistazo la verdad es que merece muchísimo la pena tendréis el vídeo en la descripción y ya está yo estoy flipando con este tío flipo muchísimo me mola muchísimo y ya está nada más espero que os haya molado y que nos vemos en el próximo vídeo y decidme vosotros en los comentarios si habéis visto algún speedrun si la acabáis de descubrir si yo que sé si habéis hecho alguno si lo habéis intentado en algún juego pues me lo ponéis por ahí por los comentarios y yo pues os leeré así que cualquier like comentario una suscripción compartir el canal se agradece muchísimo a vosotros no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y se agradece de corazón y que nada más que nos vemos en el próximo vídeo que muchas muchas gracias y hasta la próxima chao 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 chau Gracias.